Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Mis primeras palabras son de agradecimiento sincero a Francisco Valderrama, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y también, como no, a mi amiga y colega Mónica Bustamante por su amabilidad en su invitación. La verdad que escuchando las ponencias precedentes, lo mío a la luz de lo planteado en la mañana y esta tarde será, por cierto, un poco más modesto y distinto por lo que pretendo abarcar. La finalidad de lo que sigue, en lo que les voy a explicar, es compartir con ustedes algunas reflexiones personales, bastante personales, en torno al Estado y a la evolución de la justicia en nuestro país, en Chile. Cerrando con algunas conclusiones referidas concretamente al tema que nos convoca, el tema del diseño del sistema recursivo en Chile. Que se entienden esas reflexiones justamente a partir de la visión general que tengo yo de la reforma acaecida en nuestro país. Me centraré en nuestro sistema de justicia, que desde hace aproximadamente un poco más de 20 años se encuentra, digámoslo de entrada, en un proceso permanente de reformas, que tampoco sobra decirlo, han acuñado todas ellas, la reforma procesal penal, la reforma a la justicia de familia, la reforma procesal laboral y la aún pendiente reforma a la justicia civil. La idea del rescate de nuestra justicia. ¿Del rescate de qué? Del rescate de un sistema antiguo, formalizado, escriturado, que parece no satisfacer las necesidades de una justicia del siglo XXI. Y en donde los jueces reciben de parte de esta dinámica de reforma un nutrido catálogo de facultades oficiosas que les permite asumir una serie de responsabilidades que el legislador pone sobre sus espaldas y paralelamente, junto con asignarle esas reforzadas facultades y reforzados poderes, disminuye y hace escaso el margen de control de sus actuaciones y sus sentencias por parte de los tribunales superiores. Pues bien, todas estas reformas, todas las reformas acaecidas en nuestro país tienen como eje común la apuesta por la oralidad, como si se tratara de apuestas, con todo lo que eso significa, que puede resultar o puede fracasar. Y en la inmediación judicial, con todas las marcas que eso puede implicar. Y coincide también, lo dicho, también con poner todo el peso del éxito de las reformas que en nuestro país se están implementando en la actualidad, en el rol y en el papel de los jueces, especialmente con una única finalidad o con una finalidad principal. ¿Cuál? Ganar en eficiencia. Ganar en eficiencia la respuesta jurisdiccional. Sea velando en la celeridad o en el aumento de la celeridad o la velocidad de la respuesta jurisdiccional, sea fortaleciendo el estímulo por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Como muestra un botón, si en materia civil, que aún no está reformada, un 1% de los asuntos son solucionados vía conciliación judicial, en sede procesal laboral entre un 50 y un 60% de los asuntos son solucionados vía conciliación judicial. ¿Y en dónde? Insisto, se ha impuesto la lógica de un distanciamiento de los jueces con sus superiores a partir del debilitamiento del control que tienen a través del sistema recursivo que se ha impuesto a propósito de las reformas a la justicia en nuestro país. A la reforma en vigencia, a la reforma penal, a la reforma de familia, a la reforma laboral, ahora con lo que va quedando, tenemos pendiente la reforma a la justicia civil que, paradójicamente, es la reforma supletoria, la reforma general, que debe llenar los vacíos que tiene la reforma actualizada y moderna que tiene actual vigencia. Pues bien, me propongo compartir con ustedes una visión personal y en buena medida crítica sobre algunos aspectos de la situación de las reformas a la situación de la justicia civil o a la justicia en general chilena. Revisión que realizo especialmente desde la perspectiva de lo que a mi juicio es un balance o punto de equilibrio que aún está al debe en la materialización concreta del ejercicio de la reforma. Me explico esa búsqueda de equilibrio entre lo que es la aspiración legítima por cierto de una justicia más rápida de una justicia que cumpla con los estándares de una respuesta que llegue en tiempo oportuno con el logro de otros objetivos igualmente valiosos o tan y más valiosos que el que acabo de decir y sobre todo necesarios sin riesgo de desfigurar lo que es un proceso cuál es el logro de cumplir con el el logro de cumplir con mecanismos o con elementos indispensables para que estemos frente a un verdadero proceso jurisdiccional. Para comenzar y para que me entiendan mejor lo que les intento decir en esta lógica de a contra corriente tendré que hacerme cargo de una previa y brevísima revisión de dos cuestiones protagonistas de la justicia chilena en los últimos años. Por un lado la cuestión de los objetivos la cuestión de las promesas la cuestión de los compromisos la cuestión de las declaraciones la cuestión de las expectativas que se generaron a la ciudadanía a propósito de las nuevas reformas que les estoy comentando y del otro lado el lado B la cuestión de la realidad efectiva de los desempeños que están teniendo estas reformas en nuestro país. Sobre todo me interesa plantear algunos puntos de vista que transitan a contra corriente de lo que podríamos denominar la voz comillas promotora de estas reformas. Transparentado esto transparentado que voy a navegar a contra corriente hay que reconocer y destacar que el tema del análisis de la revisión de las reformas a la justicia es un tema absolutamente extenso y que pudiera dar lugar a una infinidad de conferencias. En efecto la revisión del tema nos permite dar una mirada panorámica a una serie de decisiones legislativas que al menos en mi país si se aprecian en toda su magnitud responden a visiones responden a objetivos y responden a propósitos que marcan a mi juicio una nueva forma de diseñar los procedimientos que responden a una nueva forma de entender la jurisdicción de entender el proceso de entender las alternativas al proceso de entender la prueba misma en definitiva una nueva forma de concebir el sistema de justicia mismo desde sus cimientos hasta la forma de controlar las decisiones que emanan del primer grado en lo que sigue mi idea es plantearles una posición que invite que los invite a considerar al menos a analizar la conveniencia y quizás hasta la necesidad de repensar la dirección y la intensidad sobre todo la intensidad de algunas definiciones y caminos adoptados en los procesos de reformas en Chile para eso lo primero es poner sobre la mesa las principales razones tenidas a la vista al reformar nuestra justicia y la verdad es que no es difícil dar lugar con esas razones que se tuvieron a la vista a la hora de reformar la justicia chilena todas estas razones directas o indirectamente ligaban con la necesidad de huir de qué del procedimiento escrito con todo lo que eso implicaba el expediente como protagonista sin contrapeso la delegación de funciones absolutamente tolerada el juez invisible la dispersión y la desconcentración procesal como algo completamente normalizado una actividad probatoria muy desprestigada justamente por la invisibilidad del juez en general la lentitud y la ineficiencia como marca normal del sistema como sea este modelo escriturado de ya desde hace mucho tiempo salvo lo que liga con la justicia civil en Chile que aún se encuentra pendiente de reformas ha hecho crisis en Chile como país hemos venido optando por la oralidad de los juicios fórmula que se estimó como la más moderna la más eficiente la más en sintonía con las necesidades del siglo XXI la más sexy la más bonita la que más atraía a todos los que estaban en ese momento a cargo de elevar o redactar las reformas procesales era la única que rescataría la deficitaria situación de nuestra justicia en general y donde todo y todos bajo esta fórmula de la oralidad invitaban a la meta de poner término a una justicia que era desprestigiada en sede escriturada ineficiente lenta lejana aparentemente despreocupada de los ciudadanos todo esto señalando los aspectos negativos de la escrituración pues bien tan caros tan importantes tan relevantes objetivos que se asociaban a la oralidad solo estaban disponibles y así se nos vendió en nuevos diseños procedimentales que optasen claramente sin medias tintas sin concesiones sin matices por una oralidad por una concentración y por una inmediación judicialmente efectivas y asumidas con claridad sin dudas hasta las últimas consecuencias pero sobre todo tan caros tan caros e importantes objetivos estaban solamente disponibles si se quería de verdad una nueva justicia solamente estaban disponibles en nuevos diseños procedimentales que optasen con contundencia y reforzadísima confianza en quien en un nuevo perfil en un nuevo perfil de jueces no solamente presentes y visibles que ya sería una gran ganancia sino que protagonistas creativos directores y activos dotándoles de reforzadísimas facultades y poderes al servicio de esta nueva y más moderna justicia planteado ese escenario lo primero es señalar que por cierto Chile al menos en esta materia de innovador no tuvo nada ya desde hace más de un siglo que se viene hablando de la oralidad como la mejor fórmula posible que se tiene para diseñar los procedimientos judiciales y la que brinda mejores posibilidades para que tengamos una justicia más moderna y todo ello además en el marco de un nuevo trato procesal que ponía todas las fichas de la jugada todas las fichas de la apuesta en quién en el juez como representante del bien común del proceso pero ello no ha evitado que en esta idea de la oralidad como la mejor fórmula como la fórmula más sexy como la fórmula más progresista como la fórmula más modesta no se haya caído en visión en maniquea que huyen a rajatabla de todo lo que huela a escrituración y todo lo que rodea al modelo escrito léase sistema de prueba legal lotazada léase la necesidad de motivar efectivamente los fallos léase el protagonismo fomento puramente descongestionador de los más se trató de llevar la oralidad hasta las últimas consecuencias llevando hasta las últimas consecuencias la concentración llevando todo este fomento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para descongestionar la justicia más que para fomentar una cultura conciliatoria que facilite la solución compositiva o autocompositiva de los conflictos o también todo lo que dice relación en esta búsqueda chilena de la mayor celeridad de entender la celeridad como bajo una visión unidimensional de la eficiencia vale decir solamente estaremos en el marco de una justicia eficiente si se apunta a la celeridad descuidando ¿qué cosa? el otro elemento de la eficiencia ¿cuál es? la calidad pareciera que estuviéramos sumidos y así lo demuestra la estadística en Chile en la reforma penal en la reforma de familia en la reforma laboral pareciera que estuviéramos sumidos en un esquema en un paradigma de justicia acelerada en un esquema y paradigma de justicia acelerada y ustedes saben y bien deben saber que una justicia acelerada es una justicia más expuesta a cometer errores paradójicamente bajo ese esquema de justicia acelerada la respuesta la respuesta del diseño recursivo es chiquitita formalista rigurosa que impide en buena medida que las decisiones tomadas en primer grado bajo este esquema de justicia acelerada sean efectivamente controladas por los tribunales superiores lo que se traduce a mi juicio bajo el esquema de funcionamiento de algunos tribunales en el peor de los mundos así las costas así las cosas la estricta coherencia dogmática en el seguimiento de cada una de estas marcas asociadas a la teoría del modelo oral sería la única forma a juicio de algunos de ser coherentes de ser congruentes de ser fieles a esta modernidad procesal que se predica a esta eficiencia a esta justicia que se dice realmente nueva si tú quieres una justicia realmente nueva asume este paquete que te estamos vendiendo a propósito de la oralidad pues bien esta nueva concepción que se ha vendido en Chile ha venido a perfilar una nueva manera de concebir la jurisdicción el proceso la prueba de los recursos apoyada sobre todo como ya lo decía en una reforzada asignación a los roles y papeles que deben cumplir los jueces como representantes del bien común dentro del proceso pues bien no hay misterio en esto esta opción esta opción que tomó Chile tuvo impacto impacto directo en qué en nuestros procesos en nuestros tribunales en nuestros jueces impacto en la forma de entender la eficiencia solamente desde la perspectiva de la celeridad justicia en Chile en este momento significa justicia acelerada lo que importa son las estadísticas lo que importa son las metas cuantitativas de gestión si las metas cuantitativas de gestión se cumplen estamos funcionando correctamente en nuestro país impacto por fin en la comprensión y el grado de intensidad de un puñado puñado de elementos esenciales sobre los cuales se levanta la idea misma de proceso ¿por qué? porque se privilegia la celeridad si para privilegiar la celeridad tenemos que matizar o de algún modo regular a la baja estos postulados esenciales sobre los cuales se levanta la idea misma de proceso bienvenida sea la celeridad podría seguir pero quisiera detenerme en una cuestión aclaratora que me parece fundamental a la hora de tratar de devolver las cosas a un cauce que me parece más razonable y sobre todo más equilibrado en este afán de evitar este maniqueísmo en donde la oralidad es todo lo bueno y la escrituración es todo lo malo lo primero es partir por dejar en claro que a mí también me interesan los procesos más eficientes ¿a quién no? ¿a quién no en esta sala le interesan los procesos más eficientes? yo creo que a todo el mundo pero no se puede olvidar una cosa fundamental no se puede olvidar una cosa fundamental en derecho en general y en derecho procesal en particular un buen fin no basta para justificar los medios el legislador no pueda hacer tabla rasa o regular a la baja este puñado mínimo de postulados esenciales sobre los cuales se levanta la idea misma de proceso el legislador no debiese caer en esa trampa pero ¿qué creen ustedes? al menos en Chile cae en esa trampa una y otra vez reforma tras reforma ¿por qué? porque quiere privilegiar una visión unidimensional de la eficiencia la justicia acelerada lo que importa es llegar rápido a la respuesta jurisdiccional que sea de calidad o no es una cuestión de menor envergadura por eso es necesario recordar cuestiones que son fundamentales y tratar de delimitar conceptos que a la larga son útiles para tratar de poner las cosas en su justo lugar exige a mi juicio esta tentación del legislador de inclinarse por esta visión unidimensional terminar con la utilización imprecisa y abusiva que se ha venido haciendo por parte de la doctrina por parte de la jurisprudencia por parte del legislador respecto de los llamados comillas principios procesales cualquier idea más o menos general se asocia a principio procesal y ahí viene la cantinela sobre el principio de oralidad sobre el principio de inmediación sobre el principio de celeridad sobre el principio de economía procesal que de principio no tienen nada principios son los pilares fundamentales sobre los cuales se levanta la idea misma de un proceso podemos imaginar un proceso sin oralidad si podemos imaginar un proceso que no respete la inmediación la contradicción y el derecho de defensa no esos son verdaderos principios fundamentales o principios procesales fundamentales en ese sentido lo que le quiero observar es que al haber confusión a nivel doctrinal jurisprudencial y legislativo en nuestro país se ha intentado se ha intentado o se ha caído en el error de privilegiar cuestiones que son de menor categoría oralidad y mediación versus cuestiones de mayor categoría defensa imparcialidad derecho al recurso se desperfilan se han desperfilado los conceptos hasta tornarlos derechamente inútiles con lo que se termina poniendo en riesgo postulados elementales de la justicia del derecho a la defensa el contradictorio y todo lo que les dije hay que insistir entonces en poner las cosas en su justo lugar le gusta el que le guste no le guste al que no le guste lo primero es reconocer que no cabe depositar toda la suerte de la justicia en los jueces eso ya es demasiada responsabilidad para los jueces como si fueran los paladines de la justicia los únicos que actúan dentro de un proceso y ya ha quedado claro que no son los únicos que participan a lo largo del proceso tan humanos son los jueces miren lo que voy a decir tan humanos son los jueces como los abogados se equivocan tanto más que los abogados por cierto no estoy predicando acá que se les resten las facultades sino que se controlen esas facultades que no sean facultades sin límites explícitos en este sentido recojo recojo la necesidad de rescatar la figura del abogado especialmente en un sistema con oralidad y con audiencia especialmente en un sistema como el nuestro en donde se ha ido reemplazando paradójicamente todo lo que dice relación con el sistema recursivo en donde teníamos el recurso de apelación que permitía una revisión amplia en lo jurídico y en lo fáctico por un recurso de nulidad que ha sido regulado por el legislador e interpretado por la jurisprudencia restrictivamente con un recurso de derecho estricto extraordinario que no admite la revisión de lo asentado en cuanto a los hechos por parte del tribunal de grado en ese sentido se ha brindado a la inmediación judicial un valor o una característica que a mi juicio no resiste análisis la inmediación bien está para asegurar que el juez esté presente allí para hacer preguntas a los testigos para hacer preguntas a los peritos pero no justifica que el tribunal superior restrinja su capacidad de revisar lo fallado excusándose en que el tribunal inferior conoció con contacto directo y frontal frente a las fuentes probatorias que tuvieron a su haber ¿por qué? porque el juez no es psicólogo el juez no puede saber si el testigo estaba moviendo la pierna si estaba mintiendo o no y además eso no es factible de recogerse en una sentencia a lo que yo postulo y con esto cierro ajustémonos a lo que dice la corte interamericana de derechos humanos ajustémonos a lo que dice el caso Herrera Ulloa ajustémonos a lo que dice el caso Norín Cachimán contra Chile ajustémonos a la necesidad de que los recursos que recoja cada uno de nuestros países sea lo suficientemente amplio para revisar tanto el plano fáctico como el plano jurídico de lo contrario estaremos regulando paradójicamente el sistema recursivo como una reformación impeyoso muchas gracias